La vaina, ¿por dónde es la entrada? Oye, ¿qué te hace? ¿Por dónde es la entrada? ¿Por dónde? ¿Por dónde es la entrada? ¿Por dónde? ¿Por dónde es la entrada? El manuel no se da la entrada, por ejemplo. Mira, está por aquí. ¿Y aquí qué es, escalera o qué, o ascensor? ¿Por qué? ¿Cómo la vaina? ¿Tocás? Ah, me viste cara superman, no? Calma, no. No pude, hijo mal. Oye, ¿no es posible que tú me ayudes, chiquitero? Por favor, una hermosa damisela que no tenga más de 25 años pueda venir a dudarme. Ya. Oye, no es un chiste, tú no estás a la docencia. Titiricero, te tocó a ti. Pero no me vas a meter la mano donde. Pum. Pum. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Ahí. Pum. Tocó una música que se llama jazz. Todos la conocen, ¿verdad? Sí. ¿Saben lo que es el blues? Sí. Es el bolero gringo. Este es un temita que hizo aquí mi compay, que es mi papá en realidad. Un temita que se llama whisky drinking woman. ¿Aquí todo el mundo entiende inglés? No. No. ¿No? Bueno, vamos a la traducción simultánea. Whisky. ¿Saben qué es whisky? Sí. Tú ya sabes qué es whisky. Lo demás no. La vaina. Ustedes se dejaron ganando. No, ¿verdad? Bueno, whisky. Drinking. Idea. Bebelo. O sea, lo que hace con el whisky. Woman. ¿Mujer? Mujer. O sea, la traducción. La alcohólica. Ese mismo es. Ese temita. Va a dejar que la traducción. Ha dedicado a una mujer que quería mucho este mando. Así dice que muchas gracias. No. Lo demás. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, está un poco frío, bueno, vamos a echarle un poquito de calor a esta vaina, vamos a traer otro costeño, pero no es de la costa, hemos dicho, si es de la costa, pero más abajito, ese costeño toca un numerito muy especial, con él se ganó un concurso de vallenato, un festival de vallenato. Lo voy a dejar con ese ilustre agocionero y cantante, ya desaparecido, pero así lo revivimos, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Oye, mi amor, ¿qué tocan ahí? Pásan, ¿no está a baño y saliendo esta gente mejora que está más fría? ¿Qué pasa, compadre? No, 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 no. No, 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 no Buenas noches, Bogotá. ¿Cómo están todos ustedes? Frío, callado, bueno. Vamos a ver si esto les calienta el ánimo un poquito. Para todos ustedes es un temita con el que gané un festival bañato. Alicia Dorada. Suéltala ahí, compay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Paparrón, todos los días, paparrón, el carnaval, paparrón, el paño bolivón, paparrón. Oye, ya, ¿qué más te gusta? Una muñeca, me voy a ir a la playa, ya vemos cuando yo llegué a picar, me vengo a ir a la playa. Oye, ya, mi invitado, ¿qué sabemos? Por favor, el origenón, eso no puede ser, nunca hay ocupación de una mujer. Oye, ya, ¿qué mamás tanto robo? Aunque el rompazo a mi padre y yo tengo que acabar con el rom. Mamarrón, mamarrón, todos los días, mamarrón, el carnaval, mamarrón. Mamarrón, 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 mamarrón. ¡Gracias! ¡Gracias a Lightning! ¡Gracias! ¡No, no me estás pensando! ¡No, no te bendito! ¡Ay, a ti qué es lo que pierdas! ¡Que no te gusta trabajar! ¡Que no te gusta trabajar! ¡Que no te gusta trabajar! Oye, gato, cojo que es lo que te gusta? Mamarrón Mamarrón A todos los días Mamarrón y y carnaval ¡Mamarrón! 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 Oye, ñati, ¿qué más te gusta? Una muñeca que al cuerpo diga que también en la playa vemos cuando yo llegue a mi cara me tenga ni un oro que en la pez Oye, ñato, ¿qué invitas a lo que sabemos? ¡Orna, rojo! ¡Esto ni que no! ¡Esto no puede ser! ¡Nunca voy a ocupar una mujer! Oye, ñati, ¿qué más tantos robos ves? Aunque el ron mató a mi padre y yo tengo que acabar con el ron ¡Mamarrón! ¡Mamarrón! Todos los días ¡Mamarrón! ¡Es alnaval! ¡Mamarrón! ¡Carrero con limón! ¡Mamarrón! ¡En la portalea! ¡Mamarrón! ¡Es el panfango! ¡Mamarrón! ¡Mamarrón! ¡